Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que es búsqueda bibliográfica, enfocados en lo que es PubMed y BBS, que es la Biblioteca Virtual en Salud. Estos son principios, en realidad, ¿no? De acá, esto en realidad es adaptable al objetivo que ustedes tienen al momento de buscar, porque a veces buscamos para informarnos de un tema, a veces como ayuda para un poco extender nuestros conocimientos en algo o informarnos sobre algo. A veces buscamos información para argumentar un problema de investigación, una tesis. A veces simplemente buscamos por curiosidad, etcétera. Entonces, dependiendo del objetivo de lo que va a ser nuestra búsqueda, es que nosotros lo vamos a hacer lo más o menos sistemáticas posibles. En este caso, vamos a ver algunos principios de búsqueda sistemática que nos van a ser útiles para poder hacer una revisión comprensiva de literatura disponible y adaptando estas herramientas también para hacer otros tipos de búsquedas rápidas o simples también, ¿no? Bien, vamos a empezar primero indicando cuáles son los pasos para realizar una correcta búsqueda bibliográfica, ¿no? Estos son los pasos, este, son pasos adaptables. Entonces, no es que se tengan que seguir, digamos, al pie de la letra cada uno. Capaz, algunos se podrían más o menos adaptar, como les mencioné. Depende de para qué voy a hacer la búsqueda, cuál es mi objetivo de hacer la búsqueda. Pero, generalmente, empezamos con lo que es la pregunta de investigación, ¿no? Plantear una pregunta de investigación, si es que es una búsqueda para una pregunta de investigación, o si no, identificar los componentes del tema que yo quiero investigar, acerca del que quiero buscar información. Por ejemplo, si fuera una pregunta de investigación, ustedes ya conocen este esquema, ¿no? El pico o el peco en caso de estudios observacionales, y el peo para los estudios descriptivos. Este esquema nos permite identificar los componentes de nuestra pregunta. Por ejemplo, para esta pregunta de investigación, ¿el consumo de alcohol es un factor de riesgo para la ideación suicida en adolescentes? Si hacemos, si identificamos los componentes de la pregunta, tendríamos que la población serían los adolescentes, la exposición sería el consumo de alcohol, la comparación sería el no consumo de alcohol, y el desenlace o el suicidio, el cual yo creo que va a depender o no de la presencia de consumo de alcohol o de su ausencia, ¿no? Bien, entonces, eso es muy importante. Identificar los componentes de nuestra pregunta es muy importante, porque a partir de estos componentes es que yo voy a determinar cuáles son las palabras clave o los descriptores que voy a usar para cada uno de los ítems de mi búsqueda, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Estas palabras de aquí. Y para yo identificar estas palabras de aquí, o sus sinónimos, o los términos que hagan referencia a estos conceptos, tengo que tener en claro cuál es mi pregunta, ¿no? Y si en caso no voy a buscar algo, digamos, con respecto a una pregunta de investigación, si es un tema en general, por ejemplo, quiero ver COVID y Perú, entonces tendría que identificar esos dos componentes, ¿no? COVID y Perú, para que a partir de esos dos componentes, digamos COVID y Perú, yo pueda establecer los términos que puedan hacer referencia a COVID y luego los términos que puedan hacer referencia a Perú de la forma que la vamos a ver a continuación. Bien, luego los criterios de elegibilidad, ¿qué son estos? Definir más o menos en qué consiste cada uno de los términos que estaría planteando con cada uno de mis componentes, ¿no? Con adolescentes, ¿qué quiero decir? Hombres y mujeres entre 13 y 18 años. Podría ser más, podría ser menos, depende también del objetivo de mi búsqueda. Con consumo de alcohol, ¿qué quiero decir? Consumo de alcohol etílico al menos dos veces por semana, podría ser. Con suicidio, ¿qué quiero decir? Intento de suicidio o suicidio consumado, ¿no? Por ahí, si yo quiero ampliar la definición, el concepto, puedo incluir de repente otros conceptos como ideación suicida, quizás, ¿no? Eso va a depender ya del autor. Esto lo plantea el autor dependiendo del alcance que quiera que su investigación o su búsqueda tenga. Y luego, una vez que ya sabemos de qué consiste cada uno de los componentes de nuestra pregunta, planteamos los términos claves a partir de estas definiciones. Estos términos clave se desprenden generalmente de los tesauros o de los términos controlados, por así decirlo, ¿no? Ese es el término que se le da a estas. Son como repositorios de términos que hacen referencia a conceptos usuales dentro de ciencias de la salud. En este caso, tenemos a DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud para BBS y la biblioteca virtual de salud. Y MEJ, que es para Medline, cuando hagamos la búsqueda en PAP. Esos son los dos que vamos a usar en este caso. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con los dos, ¿no? Tenemos primero que nuestros componentes de la pregunta son participantes, exposición, que es consumo de alcohol, y suicidio. Si se han dado cuenta, acá no tengo la C de comparación, porque la comparación del consumo de alcohol es el no consumo de alcohol. Es decir, es el mismo término. Por lo tanto, no lo estoy incluyendo aquí. Si fuera otro término, de repente mi comparación sería, en este caso quizás no porque es un estudio, digamos, que no tiene este objetivo, pero de repente un estudio, un ensayo clínico en el que yo comparo dos fármacos, ¿no? Ahí sí tendría que tener el fármaco de exposición y el fármaco de control, ¿no? En este caso, que no sería, si es un ensayo clínico, no sería exposición, sino más bien sería una intervención, porque es un estudio experimental. En este caso, no, porque es solamente una exposición, y la comparación es la ausencia de la exposición. Entonces, tengo estos tres componentes de la pregunta. Para cada componente, identifico los términos clave en los descriptores que acabamos de decir. Entonces, busco en los descriptores DEX, ¿no? Esto es, lo ubican poniendo la palabra DEX, o estas siglas DEX dentro de Google. Luego ahí ponen consulta DEX y ahí buscan los términos, ¿no? En este caso, adolescentes, consumo de bebidas alcohólicas, y suicidio serían los términos DEX para los componentes que acabamos de decir. Y en lo que es MESH también, ¿no? Entro, esta es la interfaz antigua. La interfaz nueva es un poco más compleja. Vamos a ver si no al final un poco de ver cómo hacer las búsquedas en DEX y MESH. En este caso, pues, encuentro que consumo de alcohol es alcohol drinking, suicidio es suicide, y para adolescentes, adolescentes, ¿no? Entonces, yo registro estos términos en español, los términos DEX, y en inglés los términos MESH, para cada una de mis componentes. Ahora vamos a ver si existen otros términos, ¿no? Pero antes de esto, vamos a ver un ratito lo que es la búsqueda. A ver. De las palabras clave. Para los descriptores en ciencias de la salud para DEX, ponemos en Google DEX, y acá nos sale una página que es consulta al DEX. Y acá podemos buscar, ¿no? Palabra o término en español, porque funciona en inglés, español y portugués, y acá podemos buscar adolescente, por ejemplo. Y acá está. Salud, salud, salud. Y acá tenemos, bueno, nos da varios resultados, 17, ¿no? Tendríamos que ir de página en página hasta encontrar el término como tal que estamos nosotros buscando, que era adolescente. Como ya hemos visto que está en el ejemplo, ¿no? Acá está, adolescente. Entonces, para buscar los términos MESH, me puedo valer yo del término que me da el DEX en inglés, que es adolescente. Lo puedo copiar y pongo en el Google MESH Browser, me sale MESH Browser. O si ustedes ponen solamente MESH en Google, les va a salir como resultado acá, Home MESH, que esa es la interfaz antigua que les mencionaba. Y acá buscan, ¿no? Adolescente. Y aquí les sale el término adolescente, ¿no? Que si gustan pueden entrar y lo ven en detalle, el término adolescente y los entreterms que vamos a ver en un ratito que son los sinónimos, por así decirlo. Esta es la interfaz nueva en la que si ponemos el término, acá podríamos buscar en descriptores y otros tipos de términos, ¿no? De preferencia ponerlo en All Terms y buscar All Fragments. Y, bueno, pues, dependiendo de eso nos va a votar el resultado de los descriptores. Por ejemplo, aquí tenemos muchos descriptores, ¿no? Adolescent Young Sport, Adolescent Hospitalized, Child Gift. Y aquí tenemos el que estamos buscando nosotros, que es adolescente, ¿no? Que sería una forma, la otra forma de encontrar. Y también nos da los entry terms, que serían una especie de sinónimos. En este caso son menos que los que están acá, ¿no? Todos estamos acostumbrados todavía hasta a esta interfaz. Esta interfaz es nueva, no estamos muy familiarizados con esa todavía, quizás. Por lo tanto, si gustan pueden usar esta antigua, ¿no? Que es quizás, en mi opinión, es más cómoda porque estamos más acostumbrados. Pero va a depender en realidad de las preferencias de cada uno. Bien, entonces continuamos. Una vez que hemos identificado las palabras clave de cada componente de nuestra pregunta, pasamos a ver ya lo que es los términos, ¿no? Los otros términos, perdón. Primero vamos a empezar aquí con lo que son mesh y después vamos a hacerlo con lo que es dex. Primero con mesh. ¿Cómo identificamos los otros términos extra con mesh? Como hemos visto, buscando los entry terms, que son estos de acá. Ahora, vamos a ver si, un poquito. Ya. Estos son los entry terms, ¿no? Que serían como que los sinónimos. Es decir, son otros términos que hacen referencia a este mismo concepto, un persona entre 13 y 18 años de edad. Son los otros términos que hacen referencia a este mismo concepto, pero que no son el término oficial, ¿no? El término, digamos, oficial, el descriptor oficial o el descriptor estandarizado es este, adolescente, ¿no? Pero a veces, o algunos estudios suelen hacer referencia a este concepto a partir de estos otros términos. Por lo tanto, conviene también registrarlos para que nuestra búsqueda también los incluya para que así no nos perdamos, digamos, de algunos artículos que no usen este término sino usen alguno de estos para identificar a este concepto dentro de sus temas. Y bueno, así pues con los otros, ¿no? Como vemos, en el caso de alcohol drinking están estos. Y en el caso de suicide tenemos estos de acá, que es simplemente su plural, ¿no? Que en este caso es más sencillo. En algunos casos es sencillo como esto y en otros no. Y los registramos, ¿no? Que tenemos todos los otros entry terms o los sinónimos, se podría decir, de este término mesh. Lo mismo con los sinónimos de este término mesh, de alcohol drinking. Y los sinónimos o entry terms de este término mesh. En este caso se han podido conseguir algunos otros sinónimos. Ahora, estos entry terms, si bien pueden ser los que el mismo descriptor nos sugiere aquí, ¿no? Pueden ser los que están aquí. En este caso, de esta parte de entry terms, también los podemos buscar de otras fuentes. Por ejemplo, aquí dentro de las categorías, a veces hay, ¿no? Otras categorías de, en este caso de suicidio, por ejemplo, suicidio asistido, ideación suicida. Pueden ser, son subcategorías dentro de este descriptor que podríamos usarlos como entry terms o como sinónimos. Ahora, pueden haber sinónimos que no necesariamente salgan de acá, ¿no? De repente es el uso que a veces dentro, es un término un poco más local, ¿no? Que no está dentro de los descriptores mesh, pero acá de repente en el contexto se usa. Quizás con este concepto de suicidio no es muy común, pero quizás con adolescentes, ¿no? Adulto joven, bueno, adulto joven es otro concepto, ¿no? Pero más o menos la idea es, de repente, si hay otro sinónimo identificable que no está dentro del concepto, digamos, dentro de la página de mesh, también lo podemos poner dentro de otros términos. Estos otros términos no necesariamente tienen que ser los de mesh, sino también pueden ser otros por los que se les haga, o por los que se conozca también a dicho concepto. Luego, lo que vamos a hacer es truncar. Es decir, tratar, truncar es acortar la palabra solamente una raíz, a partir de la cual se pueda buscar todos los términos que incluyan esa raíz de la palabra y cualquiera de sus terminaciones. En este caso, por ejemplo, para buscar adolescent y adolescente, lo que tienen en común ambos términos es que empiezan por adolescente. Y lo que los diferencia es que uno tiene una S y el otro no. Entonces, sería más económico para nosotros simplemente poner una sola palabra, que sería adolescent con un asterisco, que va a implicar que va a buscar ya sea adolescente sin la S al final y adolescente con la S al final, ¿no? Incluso aquí podríamos haber truncado junto con adolescente también, ¿no? Este, quitando esta T, solamente adolescent sin la T con el asterisco y me buscaba esos tres términos. Igual con teen, ¿no? Como ven, teenager, youth, youth. En este caso, por ejemplo, son los mismos términos separados por comas en un orden diferente. También hacen referencia al mismo, o sea, la búsqueda va a incluir los mismos términos. Por lo tanto, también, ¿no? Ponemos las dos palabras que son acá las mismas. Bueno, female no cambia, quedar como female. Y adolescent, que varía entre adolescent y adolescente, ¿no? Entonces, con esto reducimos la cantidad de términos, que son varios aquí, a muchos menos, ¿no? Igual acá con los sinónimos de alcohol, drinking, alcohol, drinking habit, alcohol consumption, consumption. Luego con suicide, igual, ¿no? Todos los otros términos que puedan hacer referencia a suicide. En este caso, hemos reducido, para facilitar la búsqueda, assist, attempt, complete. ¿Por qué? Porque si va a buscar suicide, obviamente va a encontrar el término suicide y, además, suicide assist. ¿Por qué? Porque suicide assist tiene el término suicide dentro de sí. Por lo tanto, no haría falta buscar por separado ambos términos. Ya que si solo busco suicide, ya estaría buscando directamente estos otros tres que incluyen la palabra suicide. Estos tres de acá. Por lo tanto, estos tres se pueden reducir a buscar solo suicide, nada más. Y suicide ideation, que es otro término diferente. Por lo tanto, no se junta con los anteriores, ¿no? Entonces, una vez que hemos truncado, que hemos reducido la cantidad de términos, pasamos a etiquetar los términos. ¿Qué significa etiquetar? Que los términos mesh, por ejemplo, estos términos mesh, que son los que yo encontré del descriptor exacto, voy a buscarlos dentro del acápice o dentro de la sección de términos mesh de los artículos, ¿no? Porque es, digamos, son los términos estandarizados. Y cuando un artículo se indexa en una base de datos, se indexa con palabras clave, que está en una sección aparte, en este caso, las palabras clave proceden de los términos mesh. Por lo tanto, cuando yo busque los términos mesh como tal, y como son descriptores exactos, van entre comillas, cuando yo los busque, tendría que marcar la opción que los busque dentro de la sección de términos mesh, ¿no? En este caso, ¿cómo se hace esto? Poniendo la palabra mesh entre corchetes, seguido a después del descriptor entre comillas, ¿no? Y los otros términos, que sean los sinónimos u otros términos por los que creemos que se puede encontrar el mismo concepto que habíamos definido, van precedidos o sucedidos por el término TIAP, que significa título y abstract, title and abstract, entre corchetes. ¿Qué significa esto? Que me va a buscar este término, por ejemplo, adolescent, me lo va a buscar dentro del título y el abstract de cada artículo, para ver si me lo muestra o no me lo muestra como resultado de mi búsqueda, ¿no? Entonces, todos estos otros términos se buscan en el título y en el abstract, ¿no? Entonces, lo indico poniendo el término TIAP en corchetes después de cada uno de los otros términos. Y así, pues, las palabras que voy a usar para buscar adolescentes va a ser adolescent como término mesh y todos estos otros términos como términos en TIAP. Todos los términos que voy a usar para buscar alcohol o consumo de bebidas alcohólicas va a ser este de acá y los sinónimos que serían estos tres. Y lo mismo con suicidio, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ella asigne las etiquetas, vamos a unir los términos con operadores boleanos. ¿Qué son los operadores boleanos? Son las herramientas que me van a ayudar a poder hacer combinaciones de los términos. Por ejemplo, como yo, en el caso de adolescentes, yo quiero que me encuentre este concepto de adolescentes a partir de cualquiera de estos términos de aquí. Por lo tanto, todos estos términos yo los voy a conectar con un OR, ¿no? ¿Por qué con un OR? Porque quiero que me busque ya sea esta palabra de aquí en mesh o esta de aquí o esta de aquí o esta de aquí. El término OR lo que hace es recoge todos los documentos que tengan uno o los dos términos unidos por OR, ¿no? Si son más, cualquiera de los... Si son tres, cuatro, cinco, cualquiera de los cinco. No hace falta que estén los cinco, sino cualquiera de los cinco, cualquiera de los seis, cualquiera de los siete, cualquiera de los dos, cualquiera del número, que sea que yo esté uniendo con este operador OR. ¿Qué es lo que hace el AND? Lo que hace es todos los dos documentos que tengan los términos unidos por este AND. Por ejemplo, si yo busco diet AND lifestyle, me va a buscar artículos que tengan la palabra diet y además la palabra lifestyle dentro de su contenido. Entonces, me va a reducir y concretar la búsqueda. ¿Por qué? Porque digamos que este primer círculo son todos los artículos que tienen la palabra diet y este segundo círculo son todos los artículos que tienen la palabra lifestyle. Entonces, solamente me va a encontrar los artículos que tienen ambas palabras dentro de su contenido. Y si son más palabras, las que tengan todas las palabras unidas por este operador. En cambio, con el OR me busca ya sea con uno o ya sea con otro, con cualquiera de los términos unidos por este operador. Por lo tanto, este operador, tener más términos unidos por este operador OR me amplía la búsqueda. En cambio, tener más términos unidos por este operador AND me reduce y me concreta la búsqueda. Me hace una búsqueda más específica con menos resultados. Y es una búsqueda más amplia con más resultados. Y el operador booleano OR, que bueno, para el ejemplo no lo vamos a usar, pero en caso que tengan ustedes que utilizarlo, lo que hace es excluir. Por ejemplo, si yo busco diet, no, diabetes, me va a recoger todos los documentos que contengan el primer término diet, pero que no tengan el término diabetes. Por lo tanto, me limita también la búsqueda. Bien, entonces yo uno aquí todos estos términos con OR porque todos hacen referencia al mismo concepto. Igual con consumo de bebidas alcohólicas e igual con suicidio. Ahora, estos tres grupos de términos, yo los voy a unir. Yo quiero buscar dentro de mi artículo los que tengan. Ya sea uno de los términos para hacer referencia a adolescentes. Además, cualquiera de los términos que tenga que hagan referencia a consumo de bebidas alcohólicas. Además, cualquiera de los términos que hagan referencia a ella es un suicida. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer sería poner estos términos en paréntesis. Por ejemplo, todos los que hagan referencia a adolescentes los pongo entre paréntesis para que se trataran como si fuera una sola unidad. Y esta unirla, porque lo que yo quiero es que mi artículo tenga alguno de estos términos de aquí, más alguno de estos términos de aquí, más alguno de estos términos de suicidio. Entonces, para que yo tenga un artículo que tenga al menos uno de los tres de los términos que hacen referencia a cada uno de los tres componentes, estos tres tendría que unirlos por un an. Y cada uno de estos grupos, de estos tres grupos, cerrarlos entre paréntesis. Para que me ordene la búsqueda. Primero va a buscar esto y después me junta, digamos, cualquiera de los términos de respuesta de cada uno de los grupos que estén unidos dentro del mismo artículo con la respuesta de alguno de los términos de este segundo grupo, además de alguno de los términos de respuesta como respuesta del tercer grupo. Entonces, planteo la estrategia de búsqueda que quedaría así más o menos, como acá lo ven arriba. Y la pongo, en este caso, en PubMed, porque hemos adecuado, esta búsqueda fue construida pensando en hacerla en PubMed. La ponemos en el buscador de PubMed y nos salen los resultados. Si quieren, después, en un momento, exploramos lo de los filtros y la temporalidad, etc. Bien, ahora vamos a hacerlo con los términos dex. Vamos a identificar los otros términos de los términos dex. Al igual que en Mesh salían los entry terms, aquí en dex salen los sinónimos. En este caso, para los términos que hemos estado usando, bueno, aquí también solamente uno. Y los sinónimos los ponemos dentro de los otros términos. Igual, acá, si es que hubiera otro término para hacer referencia al mismo concepto que no esté dentro de los sinónimos, también lo podemos poner en otros. Por ejemplo, aquí, si bien es cierto que no es, digamos, lo que habíamos definido al comienzo, podemos decir, bueno, no me salieron muchos resultados con esa búsqueda, voy a agregar unos otros términos. Acá estamos sacando consumo de alcohol, alcoholismo, alcohólico o alcohólica, para ver, digamos, que son otros términos que hacen referencia. Si bien no solo hacen referencia al término de consumo de alcohol, en especial alcoholismo, alcohólico, sino que hacen referencia a una dependencia alcohólica, que es otro concepto, pero que puede estar relacionado, yo los podría incluir si quiero ampliar mi búsqueda. Para el ejemplo, vamos a incluir estos también. Y suicidio, podría incluir aquí ideación suicida también, pero para el ejemplo vamos a usar solamente este. En el caso de los términos DEX, como estos son usados para la búsqueda en BBS principalmente, en la Biblioteca Virtual en Salud, el truncamiento ya no se hace con el asterisco, sino que se hace con este símbolo de dólar. Entonces, los truncamos igual, siguiendo el mismo principio de lo anterior, el mismo principio que para truncar los términos Mesh, también los truncamos, pero esta vez con el símbolo de dólar. Entonces, una vez que hemos truncado, asignamos las etiquetas. ¿Cuál es la diferencia? El principio también es el mismo, sino que la forma de etiquetar cambia. Para etiquetar los términos, los descriptores DEX, usamos esta etiqueta, MH, antes del término, MH dos puntos, antes del término, y el término entre comillas porque es un término estandarizado. Y para la etiqueta de título y abstract, que en este caso es título, título, resumen y asunto, que asunto también incluye el término Mesh. En este caso, la etiqueta es así, ¿no? T, B, doble, dos puntos y el término. En este caso, los términos truncados. Bien. Entonces, una vez que hemos truncado y hemos asignado las etiquetas, procedemos a realizar la búsqueda, perdón, a unir la búsqueda con operadores boleanos. Es igual, ¿no? Para BBS la búsqueda es igual, los operadores son igual, solamente que cambia el NOT. En el, los términos, en la búsqueda en PADMENT era solamente NOT, pero en este caso, en BBS es AND NOT. Ese es el término para excluir, ¿no? Lo demás es igual y el principio es igual también. Entonces, ponemos los operadores OR, OR, donde corresponden, y de la misma forma, cada uno lo unimos por un AND, ¿no? Cada uno de estos tres grupos, por un AND. Entonces, nuestra estrategia de búsqueda en BBS quedaría así. Sería la misma estrategia de búsqueda, o al menos una similar, ya que algunos términos han cambiado, como os habrán dado cuenta. Y, bueno, la pegamos en el buscador y nos da estos resultados, ¿no? También tenemos aquí los filtros que podemos ver en algún momento. Bien. Ahora, para crear las alertas, este, esto es para PADMENT principalmente. Tenemos la opción en PADMENT de crear alertas. Es decir, que una vez que hagamos una búsqueda, tengamos registrada la búsqueda, guardada nuestra búsqueda. Y cada vez que hayan nuevos resultados, PADMENT nos manda un correo electrónico, al correo que nosotros registremos, diciéndonos, o sea, hay nuevos estudios que cumplen los criterios para ser incluidos dentro de la estrategia que tú has puesto, que has guardado, ¿no? Y podemos crear una alerta para que cada cierto tiempo, cada día, cada semana, cada mes, nos manden la actualización de nuestra búsqueda, ¿no? Si, digamos, aquí hemos encontrado 45 resultados, de repente, mañana, pasado, aparecen dos, tres artículos nuevos aquí, estos se nos mandan a nuestro correo. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos la búsqueda, ponemos en crear alerta y nos va a aparecer que tengamos que loguearnos. Yo tuve aquí un problema mientras estaba haciendo las diapositivas con mi cuenta, que no suele pasar en realidad. Por lo tanto, estoy valiéndome de un video del doctor Álvaro Taipe, que es en realidad lo mismo que estaba pensado decirles en estas diapositivas. Acá está el enlace a la dirección de YouTube, donde pueden ver el video y está, todo esto está completamente explicado ahí también. Si quieren, pueden profundizar usando este enlace. Lo que hacen es entrar, se loguean primero, se loguean con su cuenta de preferencia, con su cuenta de Google. Ustedes, si tienen un correo en Gmail, pueden entrar a partir de esa cuenta. Si no tienen correo en Gmail, créense uno, porque justamente creo que el origen del problema que YouTube fue que no cree uno, sino que asocia una cuenta que al final, bueno, en fin. Entonces, lo que sí les recomiendo es que ustedes se creen una cuenta en Google, en Gmail, y a partir de esa cuenta se puedan registrar en PubMed. Y una vez que se registran, pueden guardar sus búsquedas, ¿no? Pueden guardar, en este caso, su búsqueda. Por ejemplo, le pueden poner un nombre a la búsqueda que guarden, a la estrategia. Esta sería la estrategia. Como ven, es una estrategia más simple. No todas las estrategias suelen o tienen que ser tan complejas. Puede ser una estrategia más simple, dependiendo, como les dije al comienzo, del objetivo de lo que ustedes están buscando con su búsqueda, valga la redundancia. Bueno, pues le ponen un nombre, los términos. Acá es donde va la estrategia. Si es que quieres recibir correos con actualizaciones, sí. Justamente esa es la idea de la alerta, a qué correo. La frecuencia, ¿no? Puede ser diario, puede ser mensual, puede ser semanal. El formato, que es el resumen, para que yo pueda leer el resumen y el título. 200 ítems, dependiendo, ¿no? O sea, lo ideal aquí es que sean lo más comprensivos posibles, ¿no? Que les toque o que se les mande todos los artículos que salgan. Ya después, si ustedes deciden leer alguno u otro, depende de ustedes, ¿no? Dependiendo de qué títulos tienen, etcétera. Pero de preferencia, como puede ser un tema, si este, por ejemplo, es un tema COVID, en el que hay mucha investigación que está saliendo todos los días, sí conviene poner lo que sea diario y que manden a lo mucho 200 ítems, que es lo máximo, ¿no? Para que se mande toda la investigación que salga de este respecto todos los días. Ya yo veo si lo leo, ¿no? Dependiendo de qué me dice el título. Y ya, ¿no? Como pueden ver luego sus opciones de búsqueda, acá ustedes cuando se lo vean, les va a salir aquí un botón con su cuenta. Le dan aquí, luego van a dashboard. Y les va a salir acá las búsquedas que se tienen guardadas, ¿no? Y acá pueden agregar o editar su estrategia de búsqueda para que les actualice, digamos, los temas que están teniendo. Bien, eso es todo con respecto a la charla. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. ¿Se me escucha? Sí. ¿Doctor, va a ser algo práctico? O ya pasamos a la pregunta. Creo que te querían hacer algo práctico. Sí, quería ver uno de los filtros un ratito. A ver, vamos a hacer una búsqueda simple. Por ejemplo, algo con COVID. COVID, lo trunco porque a veces sale COVID-19 todo junto, a veces COVID-19, ¿no? En fin. SARS-CoV-2 casi con esto como que no hay duda. Y coronavirus, que son los tres términos con los que se hacen referencia normalmente a esta enfermedad, ¿no? Coronavirus, lo trunco porque puede ser coronavirus o coronaviruses, ¿no? A veces entural, quién sabe. Y para buscar algunos estudios, quizás en Perú. Perú lo trunco para que me busque Perú o Peruvian. Ah, y las etiquetas, me estaba olvidando. Las etiquetas, vamos a poner que busque. Que busque todo esto en el título y en el abstract. Perú y quizás Lima también, ¿no? Porque ser la capital, de repente hay un estudio que se enfoque en Lima. Para ver el estudio sobre COVID en Perú. Una estrategia simple en el que mis dos componentes serían, pues, COVID y Perú, ¿no? Entonces, acá son los términos que hago referencia para referirme a COVID. Perdón, los términos que uso para referirme a COVID. Y aquí los términos que voy a usar para referirme a Perú. Dentro de los cuales incluyo Lima, por ser la capital de Perú, quizás también hay una información importante. Entonces, en estos resultados. Los filtros. Acá podemos ver que los artículos han sido publicados por año. Como vemos, algunos que son de antes del 2020. De hecho, la mayoría es del 2020 porque es COVID. Si yo quiero enfocarme solo en COVID, puedo excluir todos los demás. Porque, de hecho, que no ha habido literatura sobre COVID antes de que aparezca, ¿no? Y mi búsqueda se reduce a 45 resultados. Y acá puedo, digamos, excluir a los que no tienen el texto completo. Si yo pongo solo free full text, me van a salir solo los artículos que estén, que sean open access, ¿no? Que sean disponibles sin necesidad de tener que pagar o usar alguna otra herramienta como el Sci-Hub para poder verlos. Si tiene datos adjuntos, ¿no? El tipo de artículo. Acá. O sea, si yo quisiera buscar, por ejemplo, revisiones sistemáticas, metanálisis o otro tipo de estudio, también conviene agregarlo como un componente más de la estrategia de búsqueda, ¿no? Si yo quisiera buscar metanálisis o revisiones sistemáticas, yo lo incluiría aquí, ¿no? Sistematic review en el TIAP. O metanálisis o el tipo de estudio que yo vaya a hacer. Es mejor así porque a veces estos filtros de aquí no siempre son muy exactos, ¿no? Igual, así como he cortado la estrategia de búsqueda con esta herramienta, también lo puedo hacer con esta de acá para ver los tiempos. Y, bueno, pues el lenguaje y si quiero ver también otros filtros adicionales. Acá tengo un montón de otros filtros que también puedo usar. Luego, ¿cómo hacemos una estrategia? Lo que no he hablado un poco acá ha sido lo de Google Académico. Vamos a ver ahora en Scolar Google. Google Académico lo que hace es buscar no solamente en los... Nosotros cuando buscamos en Padme, podemos especificar en qué... En qué parte del artículo quiero que encuentre lo que yo estoy buscando. Ya sea en el título, en el abstract, etc. Pero en Google Académico no se puede especificar mucho, salvo más que el título. Y ustedes saben que a veces el título no contiene la información que yo estoy buscando. Por lo tanto, al hacer una búsqueda en Google Académico, podemos usar la misma estrategia. Y nos da estos resultados. La diferencia de Google Académico es que, a diferencia de los otros buscadores que hemos visto, no es... Las estrategias no son tan replicables. Porque los resultados, primero, que no me los muestra bajo criterios objetivos como podría escoger aquí. Más reciente, best match, los que mejor coincidan, fecha de publicación, primer autor o por título de revista. Sino que está por orden de relevancia que es más o menos lo que Google considera que es más importante. Y luego que si uno hace una misma búsqueda con la misma estrategia, en otro momento, en otro lugar, puede haber resultados diferentes. Puede no haber la misma cantidad de resultados o el orden en el que se presentan es diferente. Por lo tanto, Google Académico no está recomendable para búsquedas sistemáticas como tal, pero sí es una herramienta que nos puede servir mucho para hacer búsquedas rápidas, en el que yo quiera, digamos, informarme rápidamente sobre un tema, ya que me suele mostrar los artículos, digamos, que más o menos más están viendo. Aunque esto es, como les digo, muy subjetivo. Muy subjetivo. Luego, para ver la estrategia en Biblioteca Virtual en Salud. Vamos a ver un poco aquí los filtros. Vamos a usar la estrategia que hemos usado aquí también. Igual tenemos, lo bueno de BBS, o sea, Biblioteca Virtual en Salud es la plataforma, digamos, que maneja o que nos permite buscar en ciertas bases de datos, dentro de las cuales quizás la más importante sería LILAX, ya que también busca en Medline, pero como nosotros hacemos la búsqueda aquí en español y también sería útil si quiero buscar bibliografía en portugués, cuando busca los artículos en Medline lo busca a partir de los términos que ponemos en español. Por lo tanto, no siempre nos va a botar todos los resultados que esperaríamos en Medline. Si yo quiero buscar un artículo en Medline, mejor lo busco a través de PubMed. Por lo tanto, esta búsqueda en BBS es recomendable cuando yo quiero buscar literatura de repente más regional o más local en algunas otras bases de datos que no sean Medline. Como les digo, la principal es LILAX, pero hay otras bases de datos también, dependiendo de qué tipo de estudio yo vaya a buscar. Puedo filtrarlas por bases de datos, por asunto principal, que es el asunto por el que lo indexan, que también depende de quién lo esté indexando, porque a veces si solo nos confiamos en esto, se nos puede perder algún estudio. También los tipos de estudio, estudios de casos y controles, ensayos clínicos, cohortes, como ven acá solamente hay 3, 4, 5, 6, 7 estudios. De repente hay más estudios de cohortes que estén aquí no necesariamente clasificados. Por lo tanto, por ahí nos podríamos perder de algunos, ¿no? Idioma y quizás uno de los que más vamos a usar, que sería año de publicación. Últimos 5 años, últimos 10 años, o poner aquí el rango de años. Bien. No sé si hay alguna duda o consulta. Sí, doctor, en el chat hay algunas preguntas. A ver. Ya, este, Scopus, hay que tener una diferencia en lo que es una base de datos y un buscador. Por ejemplo, aquí, en este caso, PS es una plataforma que tiene un buscador que busca en algunas bases de datos. ¿Cuáles son estas bases de datos? Acá solamente se muestran dos, ¿no? Medline, que sería una base de datos, y LILAX, que sería otra base de datos. Pero, digamos, que yo busco otro término. No sé, pues, este, otro pretérmino, digamos. Acá me salen más bases de datos. El cielo, por ejemplo, es una base de datos que también tiene un buscador que me permite buscar en esa base de datos. Entonces, PubMed es una base de datos, perdón, PubMed es un buscador que busca en ciertas bases de datos, principalmente en Medline, ¿no? Hay otras bases de datos que también puede agarrar como PMC, pero la principal es Medline, ¿no? Se podría decir que Medline es la base de datos y PubMed es el buscador. Scopus lo que es, es una base de datos. No es una base de datos orientada a ciencias de la salud, ¿no? Medline sí lo es. BBS, este, LILAX, Medline, LILAX, y muchas de las que están acá sí lo son. De hecho, esta plataforma es para búsqueda en artículos en salud. Es por eso que, de preferencia, como vamos a hacer términos o vamos a buscar información relacionada con ciencias de la salud, se recomienda usar estos buscadores, ¿no? Que buscan en bases de datos de ciencias de la salud. Muchos de los artículos que se puedan poder encontrar en Scopus están también, los vamos a poder encontrar también a partir de la búsqueda en PubMed, en BBS, y complementando, si es que hace falta, en Google Académico, ¿no? Entonces, se recomienda mejor usar estos buscadores que buscar directamente en Scopus, ya que, salvo que queramos hacer una revisión sistemática o algún trabajo como tal, en el que sí queramos abarcar todas las bases de datos posibles, ¿no? Quizás en ese caso sí. Pero si es una búsqueda más simple que es el objetivo de esta charla, sí conviene, de repente, buscar de forma más rápida en estos buscadores. Claro, las guías de práctica clínica se pueden buscar en PubMed, ¿no? Habría que añadir dentro del, dentro, digamos, del tipo de artículo, guía de práctica clínica, ¿no? Hubo otro nombre por el que se les pueda hacer referencia, ¿no? Guidance, management, ¿no? O sea, cualquier otro nombre que por ahí me pueda dar a entender de que lo que yo voy a buscar es una guía de práctica clínica. Hay otra plataforma también que justo que ya también que es... presentarles que es esta de aquí, Trip, en el que también puedo buscar guías de práctica clínica, justo hace poco me lo han basado, ¿no? Por ejemplo, COVID. Busco COVID y acá puedo filtrar por guías, ¿no? Y aquí me botan los resultados de guías de práctica clínica, que puede ser otra herramienta también para encontrar guías de práctica clínica. En Google, en Google Académico también puedo encontrar guías de práctica clínica, ¿no? Acá también, sino que si yo quiero buscar tipos de artículo en específico, como podrían ser guías de práctica clínica, tendría que agregarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, dentro de mi estrategia de búsqueda, como un componente más de mi estrategia de búsqueda. En este caso no hemos encontrado muchos, porque, bueno, quizás en lo que es Perú es lo que nos estaría dificultando. Pero si yo buscara más o menos así, tenemos 971 artículos. Entonces, acá, si bien es cierto, encontramos artículos que pueden ser guías, también encontramos artículos que hacen referencia a estudios de guías, quizás, ¿no? Ahí hay que leer un poco cada título, cada resumen para determinar si es que corresponde o no a una guía, ¿no? Por ejemplo, este de acá podría ser, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que parece que es otra guía también, y así. ¿Por qué la mayoría de búsquedas hacen en PAPMED y BBS? Bueno, se prefiere, digamos, o se suele promocionar, bueno, más que promocionar, se suele capacitar en estas motores de búsqueda, porque primero que PAPMED es el buscador de Medline, y Medline es quizás la principal base de datos en ciencias de la salud. Abarca la mayoría de revistas, es gratuito, es de fácil acceso, y como es bien popular, la mayoría de revistas quiere estar ahí, y como la mayoría de revistas quiere estar ahí, la mayoría de información en ciencias de la salud suele estar ahí, ¿no? Entonces, por eso es que es importante aprender a buscar en PAPMED. Y la Biblioteca Virtual en Salud es una plataforma que está gestionada en parte por la OPS y la OMS, y por, digamos, equipos técnicos de muchos países de América. Entonces, es un esfuerzo de estas organizaciones para poder llevar literatura científica a estos países, por lo cual es una buena fuente para que nosotros podamos tener la información acerca de fuentes locales o regionales, ¿no? Porque de repente, como pasa mucho, muchas revistas científicas de Latinoamérica, sobre todo, no llegan a estar indexadas en PAPMED, perdón, en Medline, ¿no? Pero, aún así, tienen información importante, ¿no? Porque, digamos, que yo quiero evaluar localmente un problema de los cuales las revistas de Estados Unidos, Europa, Asia, no van a ver mucho porque no sucede mucho en sus países, es un problema más local. Entonces, no voy a encontrar mucha información en PAPMED, ahí me conviene buscar en BBS, ¿no? Porque me va a dar resultados de revistas locales que tienen información más local. Por eso es que se suele, digamos, capacitar o se suele, más que todo, mencionar esas dos bases de datos, ¿no? Y Google Académico, que también siempre es un buscador importante, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que no es una base de datos y que las búsquedas que podemos hacer aquí pueden dar resultados más a criterio de Google que a criterio de lo que nosotros quisiéramos encontrar, ¿no? Pero, aún así, es importante y yo, la verdad, cuando quiero hacer una revisión rápida de algo, o quiero informarme rápidamente de algo, me sirve mucho Google Académico, ¿no? Es una buena herramienta también. Claro, yo sí recomendaría Sotero. De hecho, recomiendo que usen cualquier gestor de referencias bibliográficas que se les haga más sencillo usar, ¿no? Yo uso más el Sotero, por ahí alguien usará más Mendeley, por ahí alguien usará Note. Lo bueno de Sotero, y es que es gratuito, me permite, al menos de las que hemos visto, de los buscadores que hemos visto aquí, me permite poder anexar las referencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, a partir de estos resultados, puedo anexar con esta carpetita todos los artículos, o si yo quiero ver, cuando tengo que abrir el Sotero, si yo quiero ver cada artículo por separado, también lo puedo anexar, sí les recomiendo usar Sotero. No he preparado nada ahorita para Sotero, pero, este, si gustan, podemos hacer un día una reunión para poder hablar de Sotero, o de gestores de referencia en general, ¿no? Que sí, les recomiendo. Sí, acá, como mencioné, el Scopus es una base de datos, ¿no? Sí, les voy a compartir la presentación, no se preocupen. No es lo mismo hablar de buscadores que de base de datos, eso ya lo he comentado también hace un momento. ¿Cómo dice acá? ¿Qué permite corroborar o averiguar que el artículo que estás buscando pertenece a una revista indexada? Es una buena pregunta. Nosotros, cuando buscamos, encontramos un artículo aquí en PubMed, ¿no? Que está buscando información de revistas que están indexadas en Medline. Por lo tanto, los artículos que encontremos aquí, vamos a tener la seguridad de que está indexado en Medline. Si de ahí queremos ver si esa revista está indexada en otras bases de datos, lo que tendríamos que hacer sería ver la página de la revista y ver, generalmente, las revistas mencionan en qué bases de datos están indexadas, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, el enlace a esta revista, a ver si es que tiene esta información clara. A veces no está a la mano, a veces toca buscarlo un poquito más, más, vamos a ver, es una revista por aquí. A veces toca buscar en alguna de las partes en que, en alguna de las secciones de la página, en qué, en qué bases de datos está indexada, ¿no? Y así podríamos saber en qué bases de datos está indexada la revista. Otra opción es buscar por base de datos, ¿no? Si yo tengo un interés en saber si esta revista está, por ejemplo, en Scopus, si quiero saber si esta revista está en Cielo, ya lo busco directamente en la misma base de datos, ¿no? Si yo quiero buscar en Scopus, por ejemplo, me iría a la página de Scopus y ahí busco si es que esa revista está o no en Scopus. O me voy a la página de Cielo para ver si es que la revista está indexada o no en Cielo. Que podría ser de otra forma, si yo quiero ver directamente, si tengo un interés especial en saber si es que esta revista está en alguna base de datos en específico. Por ejemplo, aquí vamos a ver las colecciones de revistas, por ejemplo, revistas de Perú. O si no, puedo acá buscar por revistas en ciencias de la salud, ¿no? En este caso, Cielo, voy a Cielo Perú. Lista por materia, por ejemplo, que ya lo tengo acá visitado. Y acá tengo las revistas que están en Cielo Perú, indexadas en Cielo Perú, ¿no? O en Scopus también puedo buscar aquí revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. La busco aquí en Scopus y aquí puedo ver si es que está indexada o no. Vemos que sí está. Entro. Y aquí me va a decir, pues, ¿no? Está indexada desde el 2009 hasta el presente. Sigue indexada porque a veces cuando no está indexada dice cobertura descontinuada. Y así puedo saber, ¿no? La otra opción, como les digo, es entrar a la página de la revista. No sé si esta revista no la conozco, la que estoy viendo ahorita. No sé si me toca un tiempo encontrar la parte en la que mencionan a qué bases de datos está indexada. Si usan lo podemos hacer. Pero generalmente ese es el procedimiento, ¿no? Entrar a ver qué base está la revista o si yo puedo buscar directamente en una base de datos a ver si es que esa revista que tengo interés está dentro de esa base. Gracias. 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 Están cargando otra página de otra revista en la que sí mencionaba, pero no está cargando bien. Al parecer el internet no está muy bien. Pero acá podemos ver que dice indexada en, y aquí me salen los banners de las bases de datos en las que están, ¿no? Acá cargados web of science. Pero, este, normalmente las revistas suelen indicar, ¿no? En qué bases de datos están indexadas. Esta es la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Y aquí me mencionan, pues, está, por ejemplo, en Redip, en Publindex, en DOAC, en Cielo, está en Scopus, ¿no? Entonces, así yo puedo saber en qué bases de datos está la revista. Entonces, si el artículo está en una de estas revistas y veo que la revista está indexada, tengo ya esa certeza, ¿no? Pero si directamente yo quiero saber si está en Medline, obviamente si un artículo me sale aquí en la búsqueda de páginas es porque está en Medline. Y si me sale en BBS, yo acá puedo filtrar por bases de datos, ¿no? De repente solo quiero ver los que están en LILAX. Entonces, acá filtro LILAX. Y me va a botar solamente los resultados de revistas que estén en LILAX. No. Solamente estaría viendo los 1,352 que están en LILAX aquí. Entonces, yo sé que estos artículos ya están en LILAX. De repente los diversos índices que tiene LILAX. No sé si hay alguna otra consulta. No. 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 ¿Se escucha doctor? Sí, sí le escucho Ya, al parecer ya no hay más preguntas Muchas gracias doctor por la ponencia, ha sido todo muy claro Esperamos contar con usted para una ponencia de gestores doctor Sí, claro Ya, perfecto Con la invitación más bien, ya pues, estaríamos en comunicación Ya, también chicos, se les compartirá las presentaciones Y el post es dentro de unos minutos Tanto en este medio como en el grupo de WhatsApp De nuevo, muchas gracias doctor Ha estado muy bonita la ponencia Gracias, repito, gracias por la invitación Y hasta la próxima pues chicos, cuídense